hola amigos en esta ocasión te voy a mostrar cómo rotear un teléfono y también te mostraré una aplicación que serviría para saber si ya tu teléfono está roteado antes de empezar el tutorial te invito a que te suscribas a mi canal compartas el vídeo en este canal siempre estoy subiendo vídeos todos los días sobre reparación para todo celular unboxing review trucos y sugerencias yo espero que sea parte de este canal bueno continuamos con el vídeo estaré utilizando un samsung galaxy para hacer el procedimiento bueno lo primero que vas a hacer es te vas a ir a la play store te vas a ir a la play store en tu teléfono y vas a descargar esta aplicación se llama root checker ustedes la van a poner a sí mismo en la play store aquí van a ponerla así y la van a instalar aquí se encuentra root checker bueno una vez te descarguen la aplicación este para saber si ya tu teléfono está roteado ustedes la van a abrir te le dan aquí aquí le van a dar donde dice check como pueden ver este teléfono no está roteado si estuviera ya roteado aquí apareciera ya está este roteado pero como pueden ver dice claramente no roteado entonces una vez ya estén claro de que su teléfono no está roteado van a cerrar esta ventana bueno una vez su teléfono diga que no está roteado yo recomendaría que lo puedan cargar que tenga más del 80 90 por ciento de carga porque en el proceso el teléfono no puede parar el proceso por carga o por otras razones también si tiene documentos como fotos contacto y todo eso yo recomiendo que lo pasen a una tarjeta micro sd por cualquier razón este o motivo no se borren bueno lo que vas a hacer entonces te vas a ir al navegador y aquí vas a descargar esta aplicación se llama king root android esta es la aplicación que vamos a utilizar para rotear este teléfono una vez tenga aquí en esta página le dan a descargar aquí vuelven a descargar muy bien aquí tenemos que darle acceso de almacenamiento al navegador para que descargue la aplicación usted le dan a siguiente permitir y aceptar y como pueden ver aquí se está descargando la aplicación solamente vamos a esperar que se descargue y luego le voy a decir que otras cosas tienen que hacer como pueden ver aquí se está descargando bien una vez se descargue la aplicación le van a dar a abrir aquí abajo aquí le dan a configuración y aquí también le dan permitir desde esta fuente la van a encender le dan para atrás nuevamente y y luego le dan a instalar aquí abajo y aquí vamos a esperar que instale esta aplicación aquí le dan a detalles y aquí le dan donde dice instalar de todos modos bien aquí le dan a abrir muy bien y como pueden ver ya tenemos la aplicación instalada aquí como pueden ver este fácil de hacerlo todo eso ustedes le dan todo para abajo y le dan aquí empezar ahora muy bien aquí la aplicación está chequeando que el teléfono sea elegible para ser ruteado esto tardaría aproximadamente unos 5 o 10 minutos bien en el caso tuyo si no llega al 100% yo te recomendaría que este cierre la ventana luego te vas a ir a la pantalla y vas a abrir la aplicación desde el principio muy bien entonces una vez haga todo eso le vas a dar estas tres rayitas que se encuentran aquí arriba y aquí le vas a dar donde dice probar root y aquí vamos a esperar que el teléfono sea ruteado esto tardaría 10, 15, 20 minutos hasta media hora todo depende que tan rápido sea el procesador de tu teléfono aquí le das a got it y aquí vamos a esperar que todo este proceso termine por eso recomiendo que el teléfono tenga más del 80, 90% de carga para hacer este tipo de procedimiento y esto sería todo mi gente una vez termine entonces esto ya tu teléfono sería ruteado yo espero que si tienen alguna pregunta déjenme saber también vuelvo y te invito a que te suscribas a mi canal, compartas el video esto es todo por hoy Yendry Cayo te manda un saludo hasta la próxima ¡Gracias!